Ranuras y espigas. Cada vez que necesites unir dos piezas de madera en L o en T y requieras que dicha unión sea más sólida e incluso más elegante que el ensamble a media madera, entonces haz un ensamble de ranura y explica que es uno de los más comunes en carpintería. La ranura y la espiga funcionan bajo el principio de hembra y macho, en donde la espiga es el macho y la ranura es la hembra. La espiga se crea cortando el extremo de una pieza de madera, de modo que ésta encaje cómodamente en la ranura que se hace en la otra pieza. Existen varios tipos de espiga, entre las cuales se encuentran tres básicas, pasante, corta y a un escalón. La espiga pasante es la que a través de la ranura atraviesa por completo una pieza de madera. Presenta dos pequeños escalones o espaldas a lo ancho. Este tipo de espigas se usa en trabajos rústicos o como elemento decorativo. La unión que haces con la espiga pasante tiene la ventaja de que puede ser fijada o reforzada con cuñas, las cuales son pequeñas piezas de madera que se colocan o se insertan en la ranura, pero por el lado contrario al que entró la espiga. Cuando hagas ranuras, debes considerar el espacio por el que entrarán las cuñas. Si éstas no entran por completo en la ranura, tendrás que cortar la parte sobresaliente. El uso de cuñas hace que la unión tenga una mayor resistencia y evita que los muebles en los que las utilizas sufran aflojamientos. La espiga corta es la que no atraviesa por completo la otra pieza de madera, ya que entra en una ranura que tiene fondo, a la cual se le llama ciega. Es el tipo de espigas más usado en la construcción de muebles. Tiene escalones en los cuatro lados. Espiga escalón, como su nombre lo dice, tiene sólo un escalón. Cuando la madera que vas a usar es muy fina y requieras que tenga una sola espiga, haz la espiga escalón, pues ésta es más gruesa que la espiga corta o la pasante, y dicho grosor evitará que tu madera se astille o se rompa. Si usas una pieza de madera redonda, la espiga la puedes hacer de tres formas, cuadrada, octagonal o redonda. Si eliges esta última, utiliza escofina y liga para hacer el redondeado. En caso de que hagas uniones con ranura y espiga, comienza por hacer la espiga. Primero trázala en la madera y luego córtala con un serrucho de costilla. Asegura la pieza a la mesa de trabajo de manera vertical con una prensa y córta a lo largo de los trazos. En el caso de las espigas cortas, gira la cabeza y haz dos cortes, siguiendo la marca hasta que alcances la línea de profundidad. Ahora haz la ranura. Apoya la espiga sobre la pieza donde vas a hacerlas, cuidando que tengas la posición que quieras cuando estén ensambladas. Marca con el gramil la forma y ancho de la ranura, trazando las líneas respectivas. Si la ranura va a quedar muy cerca del extremo de una pieza de madera, entonces usa una pieza un poco más larga, de tal manera que al hacer la ranura no corras el riesgo de que el extremo de tu madera se deteriore. Después de que hayas hecho el ensamble, corta tu pieza hasta la longitud deseada. Al hacer una ranura ciega, usa una broca de taladro para marcar la profundidad de la espiga. Para evitar excederte en la perforación, coloca cinta adhesiva alrededor de la broca, a la altura de la profundidad requerida. Ahora debes es colpear la ranura, es decir, excavarla y darle forma cuadrando y eliminando cualquier irregularidad. Ve quitando poco a poco la madera del agujero que hiciste con el taladro. Trabaja desde las paredes de la ranura hasta el fondo. Sigue siempre el sentido de las fibras de la madera. Así evitarás sacar más madera de la necesaria. Si la ranura es pasante, excava la mitad y voltea la pieza para hacer la otra mitad. Prueba que la ranura y la espiga encajen bien sin forzar. Si no encajan bien, puedes rebajar las piezas con la escofina hasta que se logre el ensamble adecuado. Si cuentas con maquinaria, sigue estos pasos para realizar espigas y ranuras. Traza a tus espigas. Con la sierra de banco, ejecuta los cortes. Para ello, ajusta las medidas y profundidad de los cortes. Práctica con pedazos de madera hasta conseguir el corte perfecto. Con serrote de costilla, elimina los sobrantes de madera. Con la escofina, redondea los cortes. Para realizar las ranuras, traza los cortes. Con una máquina de broca, realiza las perforaciones de las ranuras. Tendrás que ajustar y probar los pedazos de madera hasta conseguir la ranura perfecta. Las perforaciones se inician por los extremos y luego al centro. Así, haz todas las perforaciones necesarias para luego eliminar los sobrantes, moviendo la madera de izquierda a derecha. Gracias. Gracias. Gracias.